Yo llegué a España en el año 90. Cuando llegué aquí, ve cómo es el mundo y después ir a mi país a traer a mi familia. Y ve cómo da patada, no llega a dos años. Yo ya sabía que va a salir uno futbolista. Es un niño muy bueno, tranquilo. Es mi hijo, pero bueno, es muy bueno. Habla muy poco. Tiene mucho reservado. El primero que yo buscaba era un colegio de fútbol. Entonces yo iba buscando. No sabía que aquí era un campo que se llama Botiche. Cuando ya encuentro este campo, entonces yo iba a buscar colegios para los niños. Porque mi sueño era que ellos jueguen fútbol. Y me botiche, que María ya está siguiendo ellos. Cuando me encuentro, dice que, ¿dónde están los chicos? María María ya está siguiendo. Ahí yo ya empecé a sueño que a lo mejor va a salir. Pues mira, es un niño que ha vivido hace muchísimos, muchísimos años. Y bueno, es de los que dicen que el fútbol se aprende. Pero este yo creo que nació para ser futbolista. Fue un jugador de Pozuelo en dos etapas diferentes. Una primera etapa en la que era todavía muy pequeñito. Apareció por aquí con su hermano Clinton, su hermano mayor. Hemos entrado al equipo de Pozuelo. Cuando hemos llegado a Pozuelo, era una prueba. No era fácil. No era fácil. Porque entra aquí, ellos eran niños. Pero allí dice que hay que hacer prueba. Prueba. Yo acuérdate, Isaac, el último día, cuando ya cogí Cedric, Ulises Cedric, cuando no coge Clinton, tú no vas, tú no vas a jugar aquí. Porque no puedes llevar los dos, uno allá, otro allá. Es un momento, pues, muy feliz. Porque, bueno, de los pocos años que yo compartí jugando al fútbol, con él fueron los primeros años en el baile de las cañas. Compartíamos el mismo equipo. Él jugaba arriba, yo jugaba abajo. Clinton es otro. Entonces, ya fichaba a Clinton. Entonces, nosotros estaban muy contentos. Ahora dice que ahora Cedric, los dos van a jugar en el Pozuelo. Ahí. A él le suben de categoría, directamente. Y, bueno, o sea, estuvo un par de años. Creo que fue pre-Benjamín y algún año más. Bueno, prácticamente liderando el tema ofensivo del equipo. Lo llevaba todo él con lo joven que era. Llegó, llegó. La verdad es que al niño ya se le veían cosas que otros niños no tenían dentro de su edad. Era innato en él. Descarado con el balón. Podía hacer cualquier cosa con un balón. Hasta que marchó al Madrid. Estuvo allí en el Real Madrid un tiempo. Mi hijo regaló a todos los niños. Y entonces, los abuelos, los viejos ahí dicen, cuando me entrando le quitan a mi hijo de ir a Cedric, dicen, ponle, ponle. Este era mejor que Raúl. Y pasado ese tiempo, pues volvió otra vez aquí con nosotros. Y volvió a hacer otra etapa de dos años. Estuvo como infantil de segundo año y estuvo también como cadete de primer año con nosotros. En ese equipo de Pozuelo prácticamente estaba hecho a medida para él. Congeñaron todos los compañeros muy bien. Todos era balón para Cedric, balón para Cedric, por lo que se pudo salir y pudo dar lo máximo. Tú te vas a quedar siempre el jugador más adelantado y tienes que hacer 30 goles este año. O sea, lo sigo. Hizo 29, de hecho. Falló en penalti, si no hubiera hecho los 30. Cumplió. Y me hizo mucha gracia porque él me escribió, tengo todavía la carta por ahí guardada en casa, me escribió una cosa que se me ha quedado grabada para siempre, me hizo muchísima gracia. Me puso, yo soy como el ojo de halcón, que todo lo veo. Le gustaba jugar de media punta. Era un jugador técnicamente privilegiado, un jugador con un físico ya en esa edad muy, muy destacado. Volvió y se lo llevaron. Afortunadamente, pues a partir de ese momento marcó quizás su etapa ya como futbolista. Bueno, es de los niños que hemos tenido aquí entre ellos, como en su momento tuvimos a Baldo. Una vez que terminó esa etapa, pues nuevamente volvió a firmar en este caso por el Mallorca. Es difícil, es difícil porque mi hermano y yo éramos un de carne. Hemos estado muy pegados, muy unidos. Y bueno, de repente, de un año para otro, pues se tiene que ir porque tiene que cumplir su sueño de ser futbolista. Entonces, yo creo que también fue difícil para mí, pero fue mucho más difícil para él porque yo tenía el apoyo de mi familia, pero él se fue solo. Eso es muy doloroso porque tenía a los tres en esa época. Yo tengo los cuatro, más o menos. Y muy joven, era muy pequeño. Duelía mucho, me lloraba, me pasaba fatal. Llamabas todos los días, todos los días. A veces dos veces al día lo llamaba para que por lo menos sabemos cercana algo de él. Me acuerdo de tener contacto con mi hermano, ya mi hermano se había ido de casa porque ya era de muy pequeño, que ya se había ido a Mallorca y tal. Cuando llegué a Mallorca, estaba haciendo bien otra vez en epitemporada. Cuando empezó la liga, los goles no salen como... Entonces era cuando ellos entran a segundo BIC. Bueno, un poco tristes porque le seguíamos y, bueno, veíamos que no participaba todo lo que nos gustaría. Evidentemente, como familia, siempre apoyábamos la participación individual, aparte de los éxitos del club, pero se llamaba bien, pero queríamos más protagonismo para él. Y viene a Fuela Brada. Antes Fuela Brada llega aquí con Mahada Honda. Yo le acompañé, yo le acompañé, me acuerdo que le estoy viendo las pruebas y tal, y bueno, pues no le convenció al entrenador. El director deportivo quiere, pero el entrenador dice que como no ha visto a Eric tantas veces, entonces ya, no puede decir que sí. Entonces Eric te coge a Fuela Brada. Volveré a tener a mi hermano en Madrid y te dé la oportunidad de verle todos los días después de más de ocho años sin verle en directo a jugar al fútbol. Para nosotros será una alegría tener a Fuela Brada. Sí, bueno, está bien, porque aunque no puedo ver su partido, pero al menos tengo cerca y veo a él, sí, me alegro mucho. Cuando juega un amistoso con la Concon, y Zedic tira penalti y ha jugado muy bien. Ahí Fuela Brada, Mahada Honda, ya es como, es como, hemos equivocado, hago. Porque ahí es donde Zedic empieza a descartar hasta el día que juega contra Atlético de Madrid. Fue ese partido el que lo cambió todo, desde ese partido llevaba jugando desde suplente. Mamá, me acuerdo que estaba yo en la grada con mi padre y algunos amigos más, porque éramos todos estos, teníamos todos el abono de Fuela Brada, íbamos todos los fines de semana a verle. Boca Lázaro ha lesionado en el campo, estuvimos yo y mi familia ahí. Entonces le da Zedic oportunidad, porque le ha fichado Zedic como segundo delantero. Esa oportunidad viene y él le aprovecha muy bien, es como cuando era niño, y te coge, te gacha de central, bum, mete gol. Y otro, otra vez gol. Ahí es donde las cosas empiezan a salir bien. Y le daba mucha fuerza, porque él no estaba acostumbrado a que su círculo cercano le fuese a ver y eso le ayudaba mucho. Metió, bueno, de todos los colores, de todos los sabores, verdaderamente se fue adaptando poquito a poco a jugar en punta. Fue meter goles, meter goles, ayudar al equipo y gracias a su aportación acabaron ascendiendo. Correcto, o sea, más el ascenso, lo vivimos en el campo, fuimos al campo y no lo vimos desde la grada, lo vimos desde el propio césped nosotros. Y bueno, fue un momento muy bonito, sobre todo por él, porque se emocionó en su segundo ascenso seguido. Pero él era, en México, como no adaptarse bien, él lo que mi hijo desde el principio quiere es jugar fútbol. A que cobra poco, a que cobra mucho, él interesaba en fútbol. Sí, porque antes le quería en época de Munitis, ¿no? Cuando era entrenador y luego le, y cuando vuelva, cuando viene a Racing. Es verdad que no solamente a él le pilla como nuevo, a la familia también le pilla. Es verdad que sabemos lo que es el Racing, pero no nos esperábamos el nivel mediático tan fuerte que tenía. Sí, era, este día me llora porque es como saben que hemos vivido aquí en Madrid. Ellos saben mucho de Madrid, han vivido en este barrio y no saben mucho de fuera. Entonces era como, es como madrileño. Fue un partido muy especial, es que ese partido tiene una historia. Llevo muchísimos años trabajando de fin de semana, entonces tengo, estoy librando de lunes a viernes, entonces su partido muy poco puedo aprovechar. Para mí era especial que mi madre fuese al campo, porque justamente ese fin me libraba. No, lo he visto en dos partidos, la que se marcó un gol a última hora, no sé si en el minuto 90 cuando se lloró, lo veo esto. Localiza a Cedric, Sergio Marcos dentro del área, Cedric y el gol. ¡Gol! 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 ¡Del de siempre! ¡Gol! 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 A mí me llegó que en alguna ocasión estuve ojeando el Arsenal. Tengo también entendido que hubo otros ojeadores que estaban trabajando aquí en España para equipos ingleses, sin que trascendiese exactamente qué equipo era. Pero del Arsenal sí que me llegó que habían estado. ¡Gol! 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 Yo le veo un delantero muy moderno. O sea, él es un delantero muy asociativo, no es un delantero... Algunos le describen como un delantero de área. En plan, bueno, se la cogen del área, es gol. Pelearse un poco con los centrales, de atacar los espacios, de jugar buenos desmarques, de estar a los remates. Luego el chico se vuelve a levantar como el ave Fenix y mete el gol. Aunque ese gol es un poco tropezándose, pero entra, que es lo importante. Y nada, sí es verdad que al final es especial, porque sigue estando en Madrid y tal, y el niño sigue enrachado, sigue demostrando lo que vale, entonces sí, cada partido es especial siempre que marca y siempre que juega bien. Bueno, pues hombre, yo primeramente destacaría de él el dominio del balón. Es decir, era un jugador con una técnica individual pues muy, muy buena. Sabe jugar uno o dos toques, buscar el espacio, combinar, si tiene que bajar al medio y combinar, si el entrenador le permite hacer eso, lo hace. Sí, porque él es un niño que le gusta compartir las cosas con los demás, que no siempre piensa de él mismo. Es decir que es una persona así, no puede ser mi hijo, es una persona que es magnánimo en inglés, en español, no sé. Es una persona que ve fútbol, todo el fútbolista quiere ser maca, maca, pero mi hijo no ve fútbol a nivel de goles, ve como compañeros. Cuando era niño hace el mismo, cuando ella maca, quiere repartir balones a su compañero. Una vez dice que, hijo, ¿por qué no maca? Más goles. Dice que sí, yo ya maca uno, los demás tienen que disfrutar también. Y no es solo ahora, como dice mi marido, desde pequeño siempre haga eso. Cada vez que maca, porque ese niño desde pequeño marcaba hasta siete, ocho goles en un partido. Y entonces cuando ya maca mucho, empieza regalando balones a sus compañeros, por lo menos que ellos también maca. Aunque muchas veces su entrenador dice que no, tiene que guardar para ti, pero él también quiere que los demás se lebran también. Él es así. Uchira es un entrenador para ayudar a ser pichichi, pero él hace lo mismo. Su compañero le ha dicho que todavía Pablo es joven, tiene más futuro y como ya ha fichado Barcelona, él necesita este para subir su caché. Este es mi hijo, que ya ve la cosa de otro, no solo por ser egoísmo, de otra manera también. Es el mundo de fútbol. Cuando yo era niño yo me recuerdo que a uno llama mono, a él nunca dice nada. Si es mi hijo mayor, sí se hace. Pero a él nunca dice nada, a él le pasa, a lo suyo. Además, lo hemos crecido a ellos que tienen que dar cuenta que ha venido de pequeño, que tiene nacionalidad de español, pero tú no es español. Entonces que te llama negra, que llama mono, que llama lo que llamas, somos igual. Yo lo enseñé a mis hijos así, que nunca te haga importancia a eso. Yo le exigía más egoísmo futbolístico de alguna manera, pero él tiene una manera de ver el fútbol muy diferente. Él entiende que si Pablo Torres está feliz, le van a dar más pases y va a tener más ocasiones de gol. Es mi medio centro, es como Xavi. Y cuando él está, él me entiende mucho, es muy buen equipo. Pues yo creo que ha sido una conexión, como dicen ellos, en línea verde, ha sido una conexión muy perfecta desde el día uno. Yo creo que le ha complementado muy bien, que ha sabido entenderle muy bien. La inteligencia, Pablo Torres, la pone el paso de la muerte y el gol de Cedric. El decimocuarto del nigeriano, pilló desnuda la defensa y no lo ha desaprovechado. Se vuelven locos los campos de sport. Y ahí está, el Kamehameha de Cedric junto a Pablo Torres. Los dos héroes del ascenso, siempre que se ubican y se encuentran, el 9 y el 10 hacen maravillas. En el libro, la historia de ese ascenso, el gol de Memorio iba a contar. Entonces, me alegré mucho por él porque significaba, era un gol muy importante. Lo que ha pasado desde ahora con el Racing, es el mejor que hemos disfrutado en su carrera como futbolista. Cedric, enhorabuena campeón. Cedric, enhorabuena campeón 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 campeón. Gracias a Dios que sigue marcando goles. Porque desde pequeño hasta ahora, en cualquier sitio que juega, siempre te nota que salen goles. Yo verdaderamente veo que su techo está donde él lo quiera poner. Por suerte, te ficha a Racing y ellos te quieren. ¡No sé, la gente me escribía, me decía, joder, ese es tu hermano, tal, joder, muy bueno, no sé qué, ha metido muchos goles. Otros ni se creían que era mi hermano y claro, eso me llenaba de orgullo, el hecho de que la gente no se lo quiera creer, pero saben que tengo un hermano que ha llegado a lo que ha llegado y ha hecho la temporada que ha hecho. Este día ya pasa tres veces el ascenso, pero lo que ha hecho ahora es lo que más le ha gustado, porque era una temporada completísima. Marca goles como soles, la pesadilla de los porteros. Ni pere, ni pedi, con el nueve, con el nueve, con el nueve, con el nueve. Omoegui. Cuando tú puedo decir que ese niño no se fare, una persona que no se fare así tal cual, ¿sabes? Entonces mi idioma en Nigeria, que somos Bini, se llama Omoegui. Le sonríe la fortuna en el último momento a Cédrico Moegui, que siempre fue un definidor, y que supera a Bañuz, y que hace que estalle ahora Matapiñonera con los casi mil aficionados razinguistas que están reinando hoy en la localidad madrileña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!